hoy vamos a hacer un pastel de pescado económico y fácil os dejo aquí los ingredientes y como siempre os los dejaré también abajo en el cajetín de descripción vamos a comenzar separando la clara de las yemas de dos huevos reservamos las yemas para otra preparación y guardamos las claras que las vamos a montar casi a punto de nieve las dejamos semi montadas que estén montadas pero un poco blanditas separamos ahora seis huevos para una taza o bol volcamos los huevos en un bol grande que será donde vayamos a preparar la elaboración batimos los huevos añadimos la salsa de tomate la nata ponemos un poco de sal y batimos hasta mezclar bien la salsa de tomate ya le da un color aparte de darle sabor le da un color más bonito y aquí tenemos el pescado es un kilo puede ser un kilo 200 pescado le vamos a poner también unas gotitas de tabasco el pescado puede ser blanco puede ser pescado azul le vamos a dar unos golpes con la batidora para triturar ligeramente no le vamos a triturar totalmente queremos encontrarnos trocitos de pescado en el pastel y poderlos masticar entonces le damos pues eso pues unos pequeños toques como veis más que nada para mezclar ya lo tenemos veis que se mantiene aún la textura del pescado le añadimos un poquito más de sal le podéis añadir más tabasco si queréis eso depende un poquito del gusto el tabasco le queda rico porque le da pues ese puntito de sabor también le podéis poner salsa perrins añadimos ahora las claras montadas a punto de nieve que le va a dar una esponjosidad especial al pastel le queda muy bien y las vamos a integrar con movimientos envolventes este pescado este pastel de pescado es económico porque ya os digo que podéis utilizar el pescado que esté más económico en ese momento y y os puede costar pues eso más barato vamos a engrasar el molde le ponemos también pan rallado para que no se pegue yo si me hacéis caso lo que es la parte de abajo le pondré una tira de papel de hornear porque así evitamos sorpresas a la hora de desmoldar rellenamos bien asentamos bien la mezcla con la espátula le ponemos un poquito de pan rallado por encima para que durante el horneado no se reseque lo que es el propio pastel el pan rallado lo va a proteger tenemos el horno encendido ahora mismo a 180 grados con calor abajo y arriba para precalentarlo vamos a poner el pastel en otra fuente más amplia porque lo vamos a cocinar a baño maría entonces vamos a rellenar de agua caliente unas dos terceras partes del molde en el que vamos a en el que hemos puesto el pastel de pescado y nos lo llevamos al horno vamos a hornear con calor abajo y arriba como os dije a 180 grados durante 40 minutos o hasta que esté sólido al tacto o que pinchando con una brocheta salga seca debéis controlar vuestro horno por si hay que cubrirlo con papel de aluminio a mitad de cocción ya lo tenemos veis que está ya está durito si lo tocamos y eso que está caliente o sale enfriar ya se sabe que queda mejor ahora lo vamos a ya está frío lo despegamos ligeramente con una pequeña espátula y lo vamos a desmoldar sobre una fuente de servir este pastel hay que mantenerlo en la nevera hasta que se sirva y en el momento de servirlo hay que sacar unos minutos antes para que se atempere lo podéis servir pues con una ensalada desde luego es un pastel estupendo porque ya os digo si utilizáis pescado azul o pescado que esté de oferta en ese momento os sale económico y salen un montón de raciones es ideal para cuando tenemos invitados porque da mucho para repartir ahora lo cubrimos con salsa rosa os dejaré arriba el enlace a la vídeo receta de la salsa rosa no está nada conseguida la salsa rosa que se vende en los supermercados yo os aconsejo que la hagáis en casa se hace en un momento y la casera es que gana enteros con respecto a la comprada es muchísimo más rica le ponemos que se caigan algunos chorreteos por por los lados que le queda muy bien y después decoramos con langostinos yo he comprado una tarrina de estas que vienen pelados ya que no creo que son 180 gramos que me dio justo para decorar la parte de arriba y la verdad que le queda bien tampoco resulta muy cara y le da un aspecto pues atractivo decoramos con una ramita de perejil o en mi caso de albahaca y ya tenemos un pastel precioso para llevar a la mesa que lo podemos hacer súper barato y cortamos una ración la verdad es que la luz ha cambiado con respecto a la cocina que era donde lo estaba haciendo y se ve más oscuro pero os aseguro que está riquísimo riquísimo porque lleva una serie de ingredientes que al final lo hacen muy jugoso y muy rico es saciante también así que los trozos conviene que sean pequeños bueno espero que os animéis a hacer esta receta nos vemos en el siguiente vídeo os envío un abrazo